Amados, llegamos hasta ustedes en el nombre de la luz y el amor para hacer una aclaración ante una confusión que observamos en muchos de ustedes. El propósito de lo que ustedes han determinado que constituyen portales a través de fechas coincidentes en sus calendarios que develan a partir de las diferentes interpretaciones numéricas algunos mensajes que estaban incluidos o encriptados dentro de ciertas fechas, tiene un propósito claro, y es el de que presten atención a las activaciones y actualizaciones que se producen en su universo, especialmente en el fractal o zona en el que se estaciona, avanza o retrocede su planeta, adaptándose a las diferentes etapas en su avance en la quinta dimensión, en la que ya está transitando Gaia dentro de su gradiente galáctico. Las diversas aceleraciones y deceleraciones que muchos de ustedes están percibiendo les permiten ser más conscientes de que las fechas y los mensajes de los números nunca son aleatorios, pero también les permiten observar que sus cuerpos físico, mental y emocional van reconociendo, más allá de las fechas, los distintos eventos que están transitando, tanto a nivel individual como a nivel colectivo y como humanidad. Recuerden que ustedes son aquellos a quienes estaban esperando. Ustedes se presentaron como abanderados para ser el colectivo que abriese los espacios o dimensiones para las siguientes etapas de su evolución y así disolver los viejos patrones y empezar a cocrear el nuevo paradigma donde la nueva raza solar del humano crístico o del humano luz constituya la Adam Kadmon o nueva humanidad al actualizar y activar las doce hebras de conciencia más una. Esto supone una aventura sin precedentes en su mundo y constantemente están siendo asistidos, pero eso sí, respetando su libre albedrío siempre y cuando eso no suponga un peligro para su extinción, puesto que en el plan divino esta posibilidad en este periodo de evolución como humanidad no está contemplada. Resulta complicado expresar con palabras en un lenguaje humano lo que deseamos que reconozcan, sobre todo porque somos conscientes de que algunos de estos mensajes serán traducidos a otros idiomas. Uno de los lenguajes modernos que mejor se adaptan a nuestro propósito es el español, ya que nos permite realizar juegos de palabras que revelan otras palabras para designar algo nuevo o bien para que ciertos mensajes puedan custodiar mensajes encriptados destinados a generaciones futuras. Al igual que otras lenguas que aunque permanecen entre ustedes han caído en desuso o son utilizadas por una minoría por la dificultad que puede representar el estudio exhaustivo y preciso a fin de poder ser traducidas a otras lenguas modernas, es por lo que en el mundo occidental elegimos tantas veces el español. Además, dicho idioma posee una gran riqueza para describir los matices que muchos de ustedes necesitan para poder reconocer más ampliamente y con mayor profundidad nuestros mensajes. Y los números constituyen un lenguaje universal que conviene que aprendan más allá de las matemáticas lógicas que ustedes estudian y enseñan en las escuelas terrestres, ya que las matemáticas del cielo son un lenguaje cuántico que es infinito e ilimitado en sí mismo. En estos tránsitos y transiciones hacia la quinta dimensión en los que están inmersos, las fechas y los números los invitan a encontrar sincronías para reconocer esos encuentros en grupo durante las activaciones en diferentes nodos planetarios. También les indican cuándo el recogimiento introspectivo es más adecuado para otros momentos. Los números les conectarán con espacios atemporales que traerán hasta ustedes revelaciones y señales con la finalidad de que puedan discernir y decidir cuándo y cómo actuar y dar los siguientes pasos. Por esta razón, en las fechas y otros números advertirán mensajes en clave. Los portales los invitarán a conectarse con diferentes frecuencias y energías y así, en conjunto, como colectivo, podrán generar una red conciencial para ensamblar y formatear la nueva red crística de conciencia con el objetivo de vibrar en unidad. Por ejemplo, al descubrir un portal determinado, tomemos el portal 666 como referencia, ya que estamos sosteniendo una conciencia de amor incondicional durante este año 2022, que al sumar sus cifras se reconoce como un 6, símbolo del amor incondicional que como semilla crística se sitúa en el corazón energético, en el plexo solar de ustedes, los seres humanos. Tomando este ejemplo, durante el mes 6, el mes de junio, según el calendario gregoriano occidental, tendríamos tres portales 666, o sea, tres portales de amor incondicional en multiplicidad de tres o trinidad, pues el número 6 se manifiesta tres veces. Concretamente, los tres portales se acomodan los días 6, 15 y 24 del mes 6 de este año 6. El primero es de apertura, el segundo es de transformación, y en el tercero se sellarán las frecuencias que se hayan plasmado en Gaia. Y ustedes son parte de ella, son parte de Gaia. Recuérdenlo. Recuerden que cada mes de cada año que transitan puede contener tres o cuatro días por tal. Unos meses requieren una mayor plasmación o materialización a mayores niveles de transmutación y transformación. Por eso, unos meses poseen tres y otros pueden contener cuatro, según el año que transiten. Lo importante es que reconozcan el significado, simbolismo y vibración que resuena en ustedes a fin de que resuelvan su importancia y trascendencia para el colectivo. Todo es armonía, paz y amor para todos cuando desde el corazón, y no desde la mente condicionada, inician los procesos de nuevos aprendizajes de las nuevas energías de transición y cambio hacia la evolución próspera que les permita reconocerse como seres esenciales, capaces de activar su chispa creadora para cocrear unidos y en hermandad una nueva realidad en el mundo de la forma. Con luz, amor y conciencia, Sananda, siendo consejo de conciencia y unidad para la creación de mundos libres. Sean soberanos de su propia luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!